hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día solicitó de un furero después de que posteé el vídeo sobre mi colección de relojes Casio G-Shock voy a dejar un link acá abajo para que lo vean si les interesa voy a hacer un review más en profundidad del G-Shock Rangeman que es el último que agregué a mi colección bueno esta es la caja donde viene viene con un manual y este es el reloj así que como una revisión específica sobre este reloj voy a pasar por todas las características que tiene bueno este reloj al ser japonés lo compré a través de la página web Seiya Japón voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo por si les interesa dado que hay un par de versiones distintas la versión japonesa incluye correas de fibra de carbono y un afirma correa metálico a diferencia de la versión para el resto del mundo en que la correa es sintética y la firma correa es del mismo material de la correa bueno este reloj lo compré básicamente porque yo hago muchas actividades al aire libre y tiene algunas cosas choras por ejemplo que tiene un sensor triple eso quiere decir que mide presión altitud temperatura y además tiene brújula este modelo es el GW si lo pueden ver ahí 9400 y esa DJI quiere decir que es la versión japonesa como pueden ver además la mayoría de los relojes G-Shock tienen distintos monitos en la parte de atrás del reloj en este caso es como un gato eléctrico con un reloj grande en la muñeca bueno las ventajas más significativas de este reloj para mí por lo menos es que no requiere de baterías no sé si se puede notar ahí alrededor en esta parte del reloj hay paneles solares y por lo tanto este reloj se carga con energía solar y no requiere cambiarle las pilas punto importante para mí dada la experiencia en otros relojes que hay que mandar a cambiar las pilas y es más o menos complicado otra ventaja que tiene que uno puede habilitar una función que al estar el reloj en posición horizontal y uno mover la muñeca y acercarse a la cara y hacer este movimiento la luz se prende además de tener un botón para la luz aquí al frente bastante grande y cómoda de utilizar incluso con guantes lo otro simpático que para acceder a las funciones tanto de altímetro presión temperatura o compás tiene un botón grande que también puede ser presionado con guantes y uno puede pasar a las distintas características en este caso como pueden ver es el compás y además de poner los grados aquí la dirección hacia el norte se presenta en este círculo más pequeño de acá además de indicar en palabras la dirección y aquí abajo poner la hora si se fijan cada vez que presiona el botón suenan distintos pitos cuando suenan tres pitos es porque estoy en el modo presión atmosférica y temperatura además despliega en el gráfico superior las variaciones de las presiones atmosféricas medidas que creo que son cada 30 segundos y al presionar otra vez si se fijan un clic es altímetro dos clic es brújula y tres clic o tres pitos son temperatura y altitud en este caso para la altitud también va grabando un mapa con los ascensos o descensos en esta parte del gráfico de aquí arriba por lo tanto si hay personas que les gusta hacer escalada este reloj también es bueno para volver al modo normal de hora se aprieta este botón y volvemos a la hora aquí podemos ver que puede desplegar horas en formato de 12 o 24 horas se despliega aquí la fecha y aquí arriba el día y en este sector a medida que van pasando los segundos se va despintando y volviendo a pintar otra ventaja que en el modo normal si uno aprieta el botón superior puede desplegar el gráfico de variación de presión atmosférica y con eso como les comentaba en el vídeo anterior yo voy revisando cómo va variando la presión y eso es bueno especialmente es una onda de camping porque se puede adelantar a un frente de mal tiempo o cuando uno ya está en un frente de mal tiempo y empieza a subir la presión uno puede augurar que va a mejorar un poco el tiempo y eso te puede permitir planificar cuándo desarmar la carpa para no guardar todo mojado etcétera otra función simpática que tiene es que para generar el cronómetro uno presiona en este y parte inmediatamente para detenerlo en el mismo lado y para volverlo a hacer acá arriba y si yo quiero volver a la versión reloj aprieto el botón de acá abajo como pueden ver el cronómetro no solamente marca milisegundos segundos minutos sino que aquí también marca la hora y uno las horas que han pasado por lo tanto es centésimas de segundos segundos minutos horas y aquí uno puede ver la hora actual del día después de que uno pasa a la versión cronómetro tiene que pasar por todas las modalidades para volver a la hora con un pito distintivo o sea uno puede hacerlo sin estar mirando la pantalla o lo otro que uno puede presionar este botón por harto tiempo y no tiene que pasar por todos los modos vamos a pasar para que conozcan el resto de los modos puedo el primer modo después de la hora al presionar este es el horario internacional en este caso lo tengo seteado en denver aquí aparece la hora local y aquí la hora del lugar en donde estamos el siguiente modo el cronómetro el siguiente modo el timer la ventaja del timer que es como una cuenta regresiva yo lo tengo seteado como pueden ver aquí en dos horas se sigue desplegando la hora actual y cuando terminan las dos horas son una alarma y a mí eso me indica que tengo que hacer un descanso en la jornada de pesca aprovechar de tomar agua aplicar mi bloqueador nuevamente después la otra función que tiene son cinco alarmas y cada una de ellas es programable además de ver la hora actual en este sector lo otro choro que tiene es que puedo revisar o verificar la hora en la que se sale el sol y la hora en que se pone el sol esto para mí es útil porque cuando estoy haciendo trekking o cuando estoy pescando y estoy demasiado lejos del auto me permite determinar si es que se me va a poner el sol muy largo y con eso emprendo rumbo al vehículo antes de que se me haga muy oscuro también tiene un lugar en donde puedo grabar el día la fecha la hora y en este caso graba la presión atmosférica etcétera para después yo poder revisar hacia atrás también tiene alarmas para setear en caso de que pase a cierta altura, baje de cierta altura o la presión y por último una ventaja que lamentablemente en Chile no se puede usar pero en Europa y en Estados Unidos y en Japón sí es que tiene un receptor de radio que escucha la frecuencia de relojes atómicos que emiten la hora y por lo tanto se corrige de acuerdo a un reloj atómico y obviamente a la hora que sentimos a luz horario del país en que estemos no recuerdo exactamente cuántos países tienen memoria o cuántas ciudades creo que son 48 y eso quiere decir 31 zonas horarias o sea si es que están en una ciudad que no aparecen en el reloj puede haber otra que sí tenga el mismo uso horario porque son 32 zonas horarias y uno puede activar o desactivar el tema de actualizar el horario a verano o invierno lamentablemente en Chile donde vivo cada presidente que agarra el poder se le ocurre cambiar la fecha en la que hay que actualizar el horario verano por lo tanto en este momento yo lo tengo deshabilitado el rango de temperatura del termómetro va desde los menos 10 a los 60 grados y si uno quiere tener una medida adecuada hay que sacarse el reloj de la pulsera porque cuando uno lo tiene puesto en la pulsera normalmente la temperatura que marca es la temperatura corporal el altímetro va desde los menos 700 metros a los 10.000 metros de altura y el varón metro va desde los 7,65 a los 32,45 pulgadas de mercurio o 260 a 1100 hectopascales y las mediciones son la diferencia entre una medición y otra es de 1 hectopascal o 0,05 pulgadas de mercurio el cronómetro como ya les comentaba marca lo que no les dije es que marca hasta mil horas y el temporizador desde un segundo la cuenta regresiva desde un segundo hasta 24 horas lo de la alarma ya se los comenté tiene un funcionamiento continuo es decir si es que le deja de llegar luz como tiene un sensor de sol por donde se carga si deja de llegar luz automáticamente se apaga después de cierto tiempo y todo eso es configurable y la ventaja es que eso ayuda a conservar la hora yo el ProTrek que también tiene un panel solar y no necesita batería lo tuve guardado como 6 meses y bajó de una capacidad de carga la capacidad de carga en este reloj a ver si enfoca aparece aquí arriba son tres cuadritos el de más a la derecha que está con full carga el del medio quiere decir que está con carga media y el de más abajo que está con carga baja yo a la fecha no me he vuelto a preocupar del tema de la carga lo que para mí es bastante cómodo la brújula digital como pudieron ver marca entre 0 y 359 grados en mediciones de 1 grado y para los que están interesados la frecuencia de las antenas que capta el reloj para actualizarse de acuerdo a algún reloj atómico son los 77,5 kHz que es en Alemania va variando de país porque el protocolo es el mismo pero la frecuencia varía en el Reino Unido son 60 kHz en Estados Unidos también son 60 kHz en Japón son 40 kHz dependiendo en el lugar en el caso de Fukushima son 40 kHz y en el caso de Kyushu son 60 kHz y también hay un reloj atómico en China que funciona en los 68,5 kHz por lo tanto si andan cerca de esa zona normalmente la antena puede abarcar hasta 200 km en el caso de Estados Unidos en la costa poniente el más cercano a la costa poniente entiendo que está en Colorado y dependiendo del clima si uno anda en California el reloj se actualiza igual el año pasado yo estuve en Canadá en Vancouver y el reloj se actualizó bueno y lo otro que no les había comentado que obviamente es contra agua soporta una resistencia hasta 200 metros es resistente al impacto por eso es un G-Shock la G como lo expliqué en el video anterior es la constante de la aceleración o de la fuerza de gravedad eso es lo que les puedo comentar en el manual salen todos los botones que pueden apretar para hacer las distintas configuraciones yo les muestre los básicos si quieren alguna configuración que les muestre cómo hacerla en particular por ejemplo poner la alarma, el altímetro, etc. para no alargar mucho el video me lo dejan saber en los comentarios y hago un video específico para la función que quieran programar o conocer eso es por el momento espero que este video les haya gustado si quieren que haga otro video me lo sabe ir en la sección de comentarios como les dije al principio voy a dejar un link aquí abajo a la página web donde compré el reloj y al video anterior y si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad